La experiencia mía es de hace 40 años, desde la segunda mitad del año 77, donde, aclaro, él era presidente del Club Netunia, y la primera mitad del 78, yo tenía 15 años exactamente, yo cumplo a mitad de año del 77, cumplí 15 años. Nosotros éramos un grupo que íbamos al Club Netunia, tanto a la sede como al Parque Unzué, o sea, tiene su lugar en el Parque Unzué, que es un lugar muy grande, con canchas de fútbol, tenis, volei, es decir, distintos salones, y ahí se acercaba, empatizaba con nosotros, como empatizaba con los demás grupos, y nosotros sabíamos de grupos anteriores, o sea, mayores que nosotros, es decir, y después nos empezaba a invitar a distintas cosas, bueno, se hacía como amigo, yo ya lo conocía porque era amigo de la familia, y después nos invitaba, digamos, específicamente a venir ya a Golochú, acá en el centro de Golochú, y decir, bueno, vamos a ir a ver algo, les voy a mostrar algo, les va a interesar, bueno, y ahí nos llevó a un bulín, toda la zona, digamos, de Golochú, digamos, de lo que sería la calle Urquiza para acá al lado, calle Cujuy o San Juan, al fondo eran calles de tierra en esa época, hace 40 años, y lo tenía condicionado como un lugar privado para encuentros privados, con una luz roja, con espejos al lado de la cama, un espejo lateral, y ahí nos pasaba películas pornográficas en 8 milímetros, proyectadas sobre la pared, digamos, en una lámina, como era de esa época, digamos, la tecnología que había en esa época, nos iba, digamos, instigando a que, diciendo, o incitando a decir, uh, mirá esto, lo que sea, uh, mirá cómo estás vos, lo que sea, y bueno, y ahí ya, hacernos bajar los pantalones, él se desnudaba completamente, se tiraba sobre una cama, quizá, digamos, con el interés, digamos, de que alguien pudiera hacer algo, digamos, obviamente era un modus operandi ese, y ahí ya nos medía con un centímetro, las partes íntimas, es decir, inclusive haciendo chistes, es decir, traía un centímetro, y ahí, bueno, después nos filmaba, mientras nosotros nos masturbábamos grupalmente, éramos un grupo de 7 amigos u 8, no recuerdo bien, de muchos sí recuerdo bien, hay uno que por ahí tengo dudas, este, nos filmaba, y después de eso, bueno, ahí es, ahí no pasó más nada de eso, o sea, en cuanto me han preguntado sobre tocamiento, bueno, más allá de las medidas, de tomarnos medidas, bueno, que era un acercamiento, no había toques directos, ni nada de ese estilo. Después, más adelante, dos semanas, un mes, no sé por qué se lo mandaba a revelar, fuimos a la casa donde él vivía con su madre, enfrente a la plaza Urquiza, perdón, a la plaza San Martín, sobre calle Urquiza, es decir, es donde están los juzgados, donde está la policía, donde está la catedral, la plaza más grande de Orochu, y ahí íbamos y nos proyectó, o sea, que yo me vi después reflejado en la filmación que él había hecho de mí, y de mis amigos que estábamos en ese momento, y después nuevamente nos pasó películas pornográficas, se repitió más o menos un poco el rito, pero bueno, como era también, estaba su madre, su madre vivía en esa época, eso fue, digamos, la cuestión privada, y él después aprovechaba eso para ya individualizar, digamos, o buscar quizá la vulnerabilidad de alguno, sus preferencias, es decir, no sé cuál era el criterio de elección en cuanto a él, de aislarlos, después a uno llevarlo, prestarle el auto, llevarlo con una prostituta, etcétera. Y el otro caso, también es muy grave, él siendo presidente del club, nosotros participamos, digamos, en pintar dos salones del club, uno me acuerdo muy claro, el otro creo que pintamos la mitad, o no recuerdo bien, que era un salón que se utilizaba para juegos, para tenis de mesa, para cartas, había mesas con paños verdes, es decir, había distintas actividades, digamos, lúdicas, es decir, por decirlo de una manera, y también deportivas, es decir, lo pintamos, pasando toda una noche despierto, pintándolo para que quede bien, lo que sea, ahí se hizo, después se realizó un baile, de Cudegua, lo que era el centro universitario de estudiantes que estaba a La Plata, y que acá realizaba muchos bailes, digamos, para recaudación, para los estudiantes, y para el centro mismo, y la recaudación esa, él decía que era para un viaje de placer, entre comillas, ¿no? O sea, uno se figura un viaje de placer como diciendo, bueno, uno va a Bariloche, o va, qué sé yo, a los capuchinos de Concordia, no sé, bueno. No, el viaje de placer consistía en ir, que él nos financiaba, digamos, la ida y la iniciación sexual en un prostíbulo, es decir, en el cual fuimos en el auto que yo tenía de la familia, que era un Renault 6 blanco, digamos, que me lo prestaban, o sea, hace 40 años era común, digamos, y sigue siendo común uno manejar desde chico, es decir, en los pueblos, ¿no? Y yo andaba siempre en ese auto, cosa que es muy conocido, porque cada uno tenía una actividad, teníamos nuestras novias, yo salía siempre en ese auto, fuimos 6 a ese prostíbulo, conocido como La Paraguaya, muy famoso acá, digamos, porque tuvo décadas, digamos, hasta que obviamente después ya no hubo más prostíbulos acá, al menos desde el punto de vista municipal se prohibió, los habrá clandestinos, bueno, pero eso es otro tema, y fuimos a ese prostíbulo, 6, y volvimos 6, digamos, y todos pasamos, él ahí no fue, o no sé si él andaba en auto y se quedó por ahí cerca, pero él había arreglado todo, y pasamos los 6 incluso con la misma prostituta, digamos, es decir, individualmente, ¿no? Individualmente, con la misma prostituta, lo cual también supone una vejeción plus, esa era una iniciación, creo que de los 6 ahí, te diría que casi todo, no lo puedo saber porque tenía que preguntar a cada uno, nos iniciamos, digamos, sexualmente. Gracias. 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 Gracias.